Música Todos los niños y niñas y adolescentes tienen derechos que deben ser respetados y protegidos sin importar la edad, raza o nacionalidad. Los derechos de los niños prevalen sobre los derechos de los demás. A mí me encanta estar aquí, pero poder venir a veces es difícil. Música Pero sin embargo todos nos ayudan para poder venir, aprender, y a divertirnos. Música 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 Música